Hola gente, acompáñenme a decorar estos cupcakes. Vamos a necesitar dos colorantes, acá yo elegí uno amasado y uno celeste. Un pico para macetas y una manga pastelera número 4. Y acá de a poco vamos agregando color y forma a nuestros cupcakes que la verdad están quedando buenísimos. Y ahora pasamos a agregarle unas granas para darle ese toquecito final. Y así vamos agregando de a poco, miren como nos están quedando. Y así nos queda nuestra decoración de cupcakes, la verdad que quedaron buenísimos y son una delicia. ¡Gracias! ¡Gracias!